Muy importante, tú si no estás suscrito, suscríbete al canal y activa la campanilla de notificaciones, así te están avisando porque si hago un video en la semana, dentro de semana, te va a llegar la notificación y no te vas a perder el contenido. Es muy importante porque aquí abajo también en la descripción de este video, como todos los videos anteriores, van a estar los samper y las multipistas de cada canción. El día de hoy les traigo un exitazo, como dice en el título, esta gran banda de nacionalidad argentina para todos ustedes, Grupo Potencia, no te marches, suscríbete. No dejaré que te marches aquí porque estás a mi lado No volveré a sufrir o no cuidar tu amor He sufrido tanto, estando lejos de ti Y ahora que tú estás aquí, no dejaré que te marche jamás de ti Porque si no estás yo no sé quién soy, eso siente mi corazón No volveré a sufrir No te marches, quédate mirado, tú eres mi reina, yo te he traído por mi amor No dejaré que te marches de aquí, ahora que estás a mi lado, no volveré a sufrir, por no cuidar tu amor No te marches, quédate mirado, tú eres mi reina, yo te he traído por mi amor Tú eres mi reina, yo te he traído por mi amor